La Salsa Nueva suena y se escucha con Nepturno El Mundo Musical Es verdad, no puedo soportarlo, no lo aguanto más Me gustan tus caricias, tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos al mirar Es verdad, tu cuerpo me provoca esa intimidad Que fue nuestra aquel día y que no existe más Mi sueño contenerte al despertar Yo sé bien que te pasa igual Que al sentirme cerca me quiere Yo sé bien que hay algo especial Que al sentirte cerca me mueve Juego de estas pasiones ondas y encendidas Que crecen de este amor que no termina Que queman y enloquecen la razón Juego que enciende lentamente los deseos Que arde al sentirse en nuestro cuerpo Y muere cuando hacemos el amor Es verdad, tu cuerpo me provoca esa intimidad Que fue nuestra aquel día y que no existe más Y sueño contenerte al despertar Yo sé bien que te pasa igual Que al sentirme cerca me quiere Yo sé bien, yo sé bien Yo sé bien que hay algo especial Que al sentirte cerca me mueve Juego de estas pasiones ondas y encendidas Que crecen de este amor que no termina Que queman y enloquecen la razón Juego que enciende lentamente los deseos Que arde al sentirse en nuestro cuerpo Y muere cuando hacemos el amor Necturno Esta noche yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con tus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano yo Quiero abrazarte Discúlpame 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 Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor DJ Jesús Rojas Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos Cuando haga el amor contigo Ámame No permitas que razones No me pongas condiciones Esta noche Si me aceptas lo prohibido Ámame Salvajemente Ámame Y hazme olvidar Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Y a ti solamente doy Lo que ella te deja Hazme olvidar Y hazme olvidar Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Y a ti solamente doy Lo que ella te deja Hazme olvidar Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas Tu forma de andar Y tu pelo Con tus heras pobladas Y ese algo de extraño Que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te quiero Como sangre que corre en mis penas Por mis sentimientos Por tu forma de ser Y tus cosas De veras Te acepto Nunca trates de ser diferente Como eres Te quiero Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer Por quien di lo que tengo Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin temerlo Estás escuchando a Nepturno El mejor y más completo espectáculo De música y mezclas Justamente por ser como eres Por eso te quiero Por mirarme Por mirarme de yema A los ojos Y amar mis defectos Nunca intentes cambiar Esa cara de niña Que eres Ni te pintes el pelo de rubio Me gusta el que tienes Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer Por quien di lo que tengo Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Te amé y te amaré Sin temerlo Te siento Te quiero Te amo Te extraño Y no puedo borrar La imagen Que a gusto Quise que pintaras En mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener que besar Otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener que intentar Olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Colocándote La música que está de moda Nepturno El mundo musical Te pienso Y respiro aún Ese aroma que dejaste en mí No creo Que puedo olvidar Tu mirada Que me hace vivir Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que besar Otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener Que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Siempre he querido Tenerte No me importa Como Nepturno Sentir tu perfume Que respire Mi piel entregada Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Que parta tu cuerpo caliente Que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños Se queden en mi Y esa por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Si quieres te doy Te doy de adelanto El fuego en mis besos Que sepas que te amo Que te amo Desde lo más adentro Soñando momento a momento Que estás a mi lado Que parta tu cuerpo caliente Que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños Se queden en mi Y esa por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Pues tú lo decidiste No comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós te deseo Lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Lepturno El mundo musical Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste No comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres mi amor Eso a mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Llego a tu vida Y entro en tu alma En silencio de puntillas Como un fantasma Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Sé que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama De verdad soy yo El que te llena El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El quito sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama De verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El quito sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Nepturno Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me canse de tantas veces Repetirlo No se quien diabos La cabeza te ha llenado Ni cuantas luces Las vanas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte Bajo un muro de silencios No te detengo Puedes estar completamente Bien segura Que con los años El dolor También se cura Y habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo Por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré Toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Te olvidaré Aunque me queme A fuego lento Soñando En dos amores Tengo el alma Encadenada En dos pasiones Tengo al corazón Caotivo En dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber Sin saber A cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber De quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón Bueno enreda Notando En dos cariños Con la mente divagando En dos sentidos Con el alma recorriendo Dos caminos Sin rumbo En dos amores Voy perdido Perdóname Pero no sé Qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber De quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón Bueno enreda Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Nepturno Dime Dime si es que acaso Soy un iluso Enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero Sincero De romper el temor Que te impide Decirte quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos DJ Jesús Rojas Dime Cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decirte quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decirte quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos NEPTURNO No sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme Pa' no volverte a ver NEPTURNO Ya lo ves Ya ves Con cada rincón De mi ser Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Mi fe Y yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú Eres tú Mi obsesión Mi tormento Y nada Puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarle Pasa mi soledad Y yo no sé olvidar Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormento Y nada Yo puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuas Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel No olvido que somos amigos Y de esto hace más de tres años Conoces mi vida, mi amiga Y yo sé tus pasos Quizás fue casual o fue adrede Lo cierto es que tú lo has cambiado Dejaste en mis labios un beso Que me ha enamorado Pensando todo el día en ti Mezclaba siempre entre mis cosas Pensando todo el día en ti Desde el tropiezo con tu boca Pensando, pensando en ti Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Pensando que con nadie quiero Pensando, pensando en ti No olvido que somos amigos Y eso es lo que me frena Si digo que te amo y te ríes Me muero de pena Quizás es mejor alejarme Que noche raíz es la idea Callar o tal vez arriesgarme Que rompe cabeza Pensando todo el día en ti Mezclaba siempre entre mis cosas Pensando todo el día en ti Desde el tropiezo con tu boca Pensando, pensando en ti Me va ganando el sentimiento Pensando todo el día en ti Pensando que con nadie quiero Pensando, pensando en ti Nepturno Indeterminado Un amor muy capaz De ir más allá De lo imposible Te accede la ilusión Sin herir el corazón Te ilumina triste Como una estrella Iluminas mi vida Eres el aire que me das Eres mía Estar contigo es vivir un sueño Que desde niño añoraba tenerlo Eres tú La razón de mi vida Eres tú El amor que me embriaga Eres tú La razón de sentir lo que siento Lo que soy Gracias a ti Gracias a ti yo te doy Por amar y aceptar como soy Contigo es perfecto Desafiar el amor Desafiar el amor Que me has de brindar Es imposible Nunca podré borrar Este sentir Es imprescindible Como una estrella Iluminas mi vida Eres el aire que me das Eres mía Estar contigo es vivir un sueño Que desde niño Añoraba tenerlo Eres tú La razón de mi vida Eres tú El amor que me embriaga Eres tú La razón de sentir lo que siento Lo que soy Gracias a ti yo te doy Por amar y aceptar como soy Contigo es perfecto NEPTURNO Nos saludamos de una forma Diferente Y cambiamos nuestro modo de pensar NEPTURNO Más de pronto sonreíste Tan hermosa Que después no me podía controlar Y yo no sé qué hacer Para no mirar Como amigo a esa mujer Que tanto tiempo Quise amar Nos saludamos De una forma Tan bonita Que nuestros cuerpos Parecían Conversar Como era hermoso Nada más Había fuego En mi interior Más de pronto Compartimos Y nació el amor Una aventura Nada más De dos amigos De ocasión Y nuestros cuerpos Comenzaron Una fiesta Oh Una aventura Nada más Para los dos Nació el amor Y nuestros cuerpos Parecían Una orquesta Sonando al amor Ok esto es NEPTURNO Reconozco que me enamore De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Me sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuántas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces Escrito tu nombre En el espejo Esperando Que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras Que no soy sumante Que no soy nada Tan solo un amigo Me sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué No vi en tu cielo Forma de perder Pero te juro Que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor Te lo pido Y cuántas veces Y cuántas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces Escrito tu nombre En el espejo Esperando Que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Amor Si me creyeras Que no soy su amante Que no soy nada Tan solo un amigo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue de tu vida? ¿Tanto que pasó? Desde que partí Déjame saber Si el amor llegó a ti Y si eres feliz Como nuestro ayer Quisiera contarte Que nunca pude olvidar tu amor Y aunque lo trate Nadie es como tú Quiero yo intentar De reconquistar lo que perdí Y si hay un lugar En tu corazón Qué tristes son mis noches Y mis días Y se agiganta más esta agonía De contemplar tu rostro de ternura Vuelvo a ser feliz Nunca pude olvidarte Niña mía Perdona por causar tan honda herida Déjame demostrar Que aún queda tiempo Para nuestro amor Quisiera contarte Que nunca pude olvidar Que nunca pude olvidar tu amor Y aunque lo trate Nadie es como tú Quiero yo intentar De reconquistar lo que perdí Y si hay un lugar En tu corazón Que tristes son mis noches Y mis días Y si hay un lugar Y si hay un lugar Que no se agiganta más esta agonía De contemplar tu rostro de ternura Vuelvo a ser feliz Nunca pude olvidarte Niña mía Perdona por causar tan honda herida Perdona por causar tan honda herida Déjame demostrar Que aún queda tiempo Para nuestro amor Si tristes son mis noches Y se agigna esta agonía Ay, si tú supieras Cuando te fuiste Fue la mala tuerte mía Ay, si tú supieras Si tristes son mis noches Y se agigna esta agonía Que feliz me sentí Cuando estaba junto a ti Ahora vivo en agonía Y se agigna esta agonía Y se agigna esta agonía Música Música